Hemos tenido que poner más establecimientos a los fines de lograr de alguna manera que haya menos circulación de personas en cada uno de los ámbitos. Por lo tanto, sería conveniente que para evitar problemas, todos nos fijemos antes cuál es el lugar de votación, porque puede llegar a ser el mismo, como puede llegar a haber un cambio. Porque la idea un poco en estas elecciones es agilizar lo más que se pueda. La cuestión es que nosotros estemos en la menor cantidad de tiempo posible dentro del lugar, dentro del recinto de votación, dentro de la cola, y que esto sea un poquito más ágil. Cuando tengo el lugar donde voy a votar, ver bien cuál es la mesa, pero no solamente la mesa, el lugar que me toca. Yo ya voy con el número 184, por poner un ejemplo. La autoridad ya se fija, lo busca, y de esa manera yo estoy menos tiempo en ese lugar. Las autoridades demoran menos tiempo, voy a ir a votar, coloco el voto y me voy. Así que esos tips tendríamos que tener. Lo mismo que lo de la lapicera. Si bien no es un requisito sine qua non, se puede llegar a sortear por medio del alcohol, etc. Sería conveniente que cada uno de nosotros llevar una lapicera, cuestión de que firmo, voy y ya me retiro. Intentar no utilizar la lengua para cerrar el sobre. Ahora, si yo lo cierro con saliva porque, no sé, pienso que no va a pasar nada, porque me equivoqué, porque me olvidé, porque lo quiero hacer, el voto es perfectamente válido, perfectamente válido. Incluso me llevo una boligoma en el bolsillo, la quiero cerrar dentro del recinto antes de salir, es perfectamente válido también. E incluso si yo no lo cierro, si simplemente pongo la solapita, lo pongo e introduzco el voto, también las colas. La idea es que haya tantas colas afuera como mesas tengo adentro. De esa manera yo ya sé que si adentro tengo tres personas esperando, ya votó una, salió una persona de esa cola, de esa fila, de esa mesa, le avisa al facilitador sanitario la mesa en la cual votó y el facilitador hace entrar a una persona de esa mesa. ¿Turgió la situación de aislados y quienes estén con síntomas compatibles con el COVID? ¿Qué pasa en esos casos? El que está aislado, el que ya está o con COVID detectado o ha tenido un contacto estrecho, no tiene que ir. Esto también lo sacó la Cámara Electoral, es taxativo. De hecho estaría violando la propia disposición que le impide salir a la calle y tener contacto con el resto de la gente. O sea, con esto no hay duda. La única duda que pudo llegar a surgir estaba en las personas que yo llegué al domingo y tengo algún síntoma, me siento afiebrado o estoy con fiebre, tengo algún síntoma de COVID y voy a votar. Lo conveniente sería que no vote. El voto se le va a justificar sin lugar a dudas porque yo en esta situación voy a consultar a un médico que me va a extender sin lugar a dudas un certificado. ¿El horario se va a extender en esta oportunidad? El horario va a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde como siempre. A las 18 horas, la apertura no va a haber inconveniente obviamente, a las 18 horas, uno o dos minutos antes, la gente que está en la fila y hasta las 18 horas se le va a entregar un número que ese número va a ser el que va a tener que entregar a esa persona para ir a votar. La persona que no tenga ese número, que llegue después de las 18 horas, no va a poder votar.